¿Y el tatuaje abre? Sí, sobre todo ahorita, Manik. ¿Y esto qué le representa? El dolor, weón. Mucho dolor. ¿Por qué ese tatuaje? ¿Y el tatuaje abre? ¿Y el tatuaje abre? ¡Gracias! Pero vaya y busqué una foto de Lucho Herrera cuando vivió en una bicicleta, mucho más escaso porque la gente no tenía esa visión de venga, guardemos esto para más adelante, ¿quién quita qué? Pues puta ¿Qué simbolizas tuyo? Yo tenía esta idea hace rato, más con la otra imagen en la que va después, por lo de la sangre de Lucho Herrera y eso, pero buscando un buen referente, aparece esta imagen por todo lado y la historia detrás de esta imagen es muy bonita ¿Y a qué sucedió en este momento? Porque en este momento hay mucha razón entre la otra Sí, sí, exacto Esta fue en el 84, en junio del 84, el 16 Nadie estaba esperando que el equipo colombiano tuviera victorio en una tapa o alguna cosa así De hecho, pues el local que era Fiñó, todo el mundo esperaba que fuera el que ganara este alto, que es como el más mítico El alto de West Y Lucho Herrera, por ahí en un par de entrevistas también dice que no tenía la ilusión de ganar esa tapa, no se imaginaba que iba a ganarse esa tapa Pero pues conforme se fue desarrollando la tapa, el man se tomó confianza, se dio cuenta que podía Lucho es históricamente el mejor escalador que ha tenido el país Y por la época, por los 80, fue el mejor escalador del mundo Y la llegada a meta de Lucho, uno cuando mira el video, uno busca por ahí el video en redes o alguna cosa Y la parte cuando Lucho levanta las manos es muy corta O sea, el man cruza la meta, levanta las manos y ya Pero el fotógrafo que logró capturar esa escena lo inmortalizó Y esta fue la primera victoria de un colombiano en una gran vuelta Que fue la primera vez que un colombiano ganó una etapa en el Tour de Francia Pero no fue solo el colombiano, era la primera vez que un amateur ganaba una etapa en el Tour de Francia en toda la historia Fue el primer latinoamericano Y esa etapa, ese alto es tan mítico que creo que tiene 21, 22 curvas Y a cada una de esas curvas le han puesto el nombre de uno de los ciclistas míticos que logró coronar ese alto a lo largo de la historia Entonces Copi tiene el nombre ahí, Pirata tiene el nombre ahí Y para el punto colombiano la vuelta, la curva número 12 Tiene el nombre de Lucho Herrera Uy, o sea, este man para hacer todo lo que hizo no es tan renombrado en el país Pero es algo que pasa por alto Pues a Lucho lo conoce la gente y lo identifica como el gran ciclista colombiano Pero todo lo que hizo este man de verdad y todo lo que hizo esa generación Es digno de exaltar Porque la historia no se cuenta con toda la dimensión que tiene Estos manes llegaron allá por invitación en el 83 Siendo un equipo amateur No se esperaba que ellos hicieran tanto show como hicieron Y fue tal el auge de estos manes que en los años siguientes Ya el patrocinio de Café de Colombia estaba por todo lado En los premios de montaña, en las camisetas Entonces Si fue muy ¿Y en cuántos años tenía en esta etapa? Lucho en el 84 tenía 23 años ¿Era un pollo? Era un peladito, exacto De hecho, en la primera incursión de los colombianos en el tour en el 83 Este man ya sonaba en Colombia Y no lo llevaron por peladito Justamente en el 83 no lo llevaron por peladito Y en el 84, que fue cuando le gritaron Fue... Fue la sensación Fue la sensación, exactamente Y no lo llevaron por peladito